Hoy cocinamos conejo al ajillo Ingredientes Medio conejo troceado 100 ml de aceite de oliva 8 dientes de ajo Tomillo 100 ml de vino blanco Sal y pimienta Comenzamos poniendo aceite en una sartén y friendo los 8 dientes de ajo Cuando estén doraditos, sacamos y reservamos En la misma sartén comenzamos a freír el conejo troceado Y lo ponemos a fuego medio Una vez que tenga este color doradito, echamos el vino El tomillo Y los ajos fritos Mezclamos bien todos los ingredientes Tapamos y dejamos hacer hasta que esté el vino evaporado Y este es el resultado ¡Que aprovechen! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!